Lectura de la profecía de Joel Así dice el Señor Alerta, vengan las naciones al valle de Josafat Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas Mano a la hoz, madura está la mies Venid y pisad, lleno está el lagar Rebozad las cuas, porque abundan su maldad Turbas y turbas en el valle de la decisión Se acerca el día del Señor en el valle de la decisión El sol y la luna se oscurecen Las estrellas retiran su resplandor El Señor ruge desde Sion Desde Jerusalén alza la voz Tiembla el cielo y la tierra El Señor protege a su pueblo Auxilia a los hijos de Israel Sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios Que habita en Sion, mi monte santo Jerusalén será santa Y no pasarán por ella extranjeros Aquel día, los montes manarán vino Los collados se desharán en leche Las acequias de Judá irán llenas de agua Brotará un manantial del templo del Señor Y engrosará el torrente de las acacias Egipto será un desierto Edom se volverá árida estepa Porque oprimieron a los judíos Derramaron sangre inocente en su país Pero Judá estará habitada por siempre Jerusalén, de generación en generación Vengaré su sangre No quedará impune Y el Señor habitará en Sion Alegraos justos con el Señor El Señor reina La tierra goza Se alegran las islas innumerables Justicia y derechos sostienen su trono Alegraos justos con el Señor Los montes se derriten como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Alegraos justos con el Señor Amanece la luz para el justo La alegría para los rectos de corazón Alegraos justos con el Señor Celebrad su santo nombre Alegraos justos con el Señor Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Mientras Jesús hablaba a la multitud Una mujer del pueblo gritando Le dijo Dichosa la mujer que te llevó en su seno Y cuyos pechos te amamantaron Pero Jesús le respondió Dichosos todavía más Los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica